Hoy los saludo desde Bogotá, Cachivera, considerada una de las regiones más frías de la capital del Baupé, donde habitan los indígenas de la etnia siriana. A dos horas de recorrido desde el casco urbano de Mitú, esta es la última comunidad indígena donde se puede llegar por carretera. En este lugar se establecieron los pueblos indígenas de la etnia siriana. Esta comunidad fue fundada en 1956, el origen de esta comunidad es nuestro mayor etubú, pero nosotros vivimos acá los sirianos, es nuestro origen propio de los sirianos. El clima es muy frío, dicen que llegaron hasta aquí por orden de su antepasado, Tubú, quien con su bastón señaló este lugar como el centro de la tierra y por ende lo reclamaron como su territorio. Después de mucho tiempo tuvieron conflictos con el sal. Ellos comieron a primogénitos de nuestra tribu mayor, de los tibos, los comieron al comertero tigre, se comieron. Se burlaban, jugaban la cabeza de nuestro mayor. Eso se burlaba completamente, hicieron muy mal a nosotros. En esta comunidad solo habitan 19 familias. Las viviendas están construidas en madera, cultivan y pescan para llevar el alimento a su casa, pero las condiciones de salud no son las mejores. Bien, las enfermedades entonces del programa que corresponde al programa ETS o no sé si es atendidas, son NTV, malaria, leimaniasis, enfermedad de chagas, dengue, fiebre amarilla, las principales. La verdad es que el frío que está haciendo sí es comparable con el que hace en la ciudad de Bogotá y es admirable que los niños se levanten todos los días para bañarse en estas aguas a tempranas horas del día. La comunidad está ubicada en lo que llamamos la pata de un cerro, está más elevada que el resto de comunidades. El hecho de estar más elevada hay corrientes de aire que le pegan de forma directa y permanente. De los 27 pueblos indígenas que habitan el departamento del Boupez, los indígenas sirianos se han concentrado en este lugar, pero sus tradiciones se han ido perdiendo a falta de un sabedor y una maloca tradicional. Además, las nuevas generaciones viven en internados para estudiar y regresan, marcando un doloroso final para estas culturas. Según las tradiciones, lo poco que queda de los descendientes de Tubú, el patriarca de clan, están enterrados en la cima de ese cerro donde aún permanece el espíritu del jaguar. Desde Bogotá Cachivera informó Emerson Castro para Enlace 13.